¡Suscríbete! 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 ¡Penal, penal, 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 penal! Indicó el puntetero que ayuda a cada que figura mundial. Concentrado Cristiano Ronaldo, lista para pegarle. Cero Portugal, cero gana. ¡Sigui! ¡Toma distancia Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo 1 por 2! ¡Sorevena! ¡Cristiano Ronaldo 1 por 2! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube para ti fútbol en este vídeo les voy a traer los mejores ataques y goles del partido portugal versus gana y empieza el primer tiempo y el minuto 9 portugal avisaba a través de cristiano ronaldo que dentro del área saca un remate y el arquero rechaza el balón y al minuto 12 portugal tuvo otra chance por medio de cristiano ronaldo que tras recibir un centro lo recepta de cabeza y el balón se fue ligeramente desviado y al minuto 30 portugal abría el marcador por medio de cristiano ronaldo pero el árbitro anula el gol por previa falta de ronaldo y el minuto 64 portugal abría el marcador a través de un tiro penal ejecutado por cristiano ronaldo pasando a ganar el equipo portugués antes de irte te invito a que te suscribas a este canal ya que estaremos subiendo vídeos similares a este